Buenas tardes, querida audiencia de Gold TV Media. Nos encontramos aquí en el Palacio del Pueblo, donde se ha mantenido la conclave reunión entre el vicepresidente con el cuadro técnico y miembros de la Fegifood. Y en escasos minutos vamos a presenciar la salida de Emilio Unzue y así, con suerte, hacerle una pregunta sobre todo cuanto se ha dicho de la reunión, a ver si nos deja algún mensaje claro y conciso del encuentro. ¡Gracias! Seguiremos reuniendo. Sí, sí, sí. ¿Ya revocaron las sanciones de Emilio? No hay ningún problema, revocadas. Normal. Porfa, algunas palabras, por favor. Buenas tardes. Sí, a ver. ¿Usted nos puede adelantar algunas impresiones de esta conclave reunión? Por favor. Bueno, ha sido muy buena la reunión. El vicepresidente de la República, como tanto se preocupa del pueblo y de la selección, ha escuchado las partes y entonces se ha arreglado la situación y se piensa que se ha dado la recomendación de reforzar una vez más la selección. Realmente no puede haber el desarrollo sin la integración de nuevos elementos, que hay que integrar más gente, más atletas, más jugadores fiables, buenos en la selección y sumando a los que vienen de España y a los que están en Guinea y así ir a la Copa del Mundo. Sí, las partes han quedado prácticamente se ha arreglado, se ha arreglado, pero ya se ve con cualquier regalo no es a la satisfacción de todos. El presidente, el vicepresidente, como no se mete en el asunto de la FIFA, pidió a la FIFU que levantase todas las sanciones y enmediatamente el presidente de la FIFU levantó las sanciones. En el medio de los días, la puerta está abierta, en el medio de los días. Gracias.